Hola Youtube, soy Saiter, sean bienvenidos a un nuevo video Bien, a petición de muchos de ustedes he decidido hacer un nuevo video tutorial En el cual voy a explicar como hacer los cambios de velocidad en las motocicletas Ya que muchos de ustedes me han estado preguntando en los comentarios de los videos anteriores Y bueno, pues he decidido hacerlo Bien, primero que nada quiero decirles que este video lo hice en 5 tomas En la toma superior izquierda tenemos lo que es el puño de velocidad En la parte superior derecha tenemos lo que es el clutch o el embrague En la parte inferior izquierda tenemos lo que es el velocímetro Y en la parte inferior derecha tenemos lo que es el pedal de velocidades O la palanca de velocidades, como ustedes la quieran llamar Bien, para poder comprender bien este tutorial a la perfección Previamente tuvieron que ver los dos videos anteriores Y haberlos entendido Ya que se puede decir que este tercer tutorial es un poquito más complicado Pero les repito que es pura coordinación hacer los cambios es eso Es pura coordinación Si ustedes anteriormente han manejado un vehículo estándar Es prácticamente lo mismo Solo que en las motos lo que hacemos con los pies en un carro Lo vamos a hacer con las manos Y lo que vamos a hacer en la moto con las manos En un carro lo vamos a hacer con los pies Bien, realmente es algo muy sencillo Solo es cosa de coordinación Comencemos con el video tutorial Lo primero que debemos de saber es que tipo de caja de velocidades tiene nuestra moto Generalmente todas las motos de aquí de México La primera velocidad es hacia abajo Y todas las demás son hacia arriba En este caso mi motocicleta es así La primera velocidad es hacia abajo Y todas las demás son hacia arriba Les repito que esto puede variar en algunas motos Pero es prácticamente el mismo proceso Lo único que cambia es el método por el cual nosotros hacemos el cambio de velocidad en el pedal Bien, lo segundo que debemos de hacer Y como ya lo vimos en el segundo video tutorial Es encender la moto Y vamos a apretar el clutch Una vez apretado el clutch Vamos a bajar la primera velocidad Y poco a poco vamos a ir acelerando Poco a poco Muy bien, como podemos ver en el tacómetro de velocidad Va aumentando las revoluciones del motor Yo les recomiendo que para que su motor dure mucho más No la revolucionen tanto Lo recomendable es del 6 o máximo al número 7 ¿Esto para qué? Para que su motor trabaje bien Y no les dé problemas en carretera Muy bien, una vez que la moto ya esté revolucionada al número 6 o máximo al número 7 Es hora de hacer el cambio de velocidad ¿Y cómo vamos a hacer esto? Paso número 1 Vamos a apretar el embrague Paso número 2 Vamos a sacar toda la velocidad que tengamos en la moto Y paso número 3 Vamos a hacer el cambio de velocidad En este caso, como les comento Mi caja de velocidades Es hacia arriba Así es que voy a subir la velocidad hacia arriba Muy bien Una vez que ya hemos hecho el cambio Vamos nuevamente a hacer el mismo proceso Vamos a ir soltando poco a poco el clutch Y acelerando hasta que vuelva a revolucionar al número 6 Para poder hacer el tercer cambio Como ustedes pueden ver Ya he revolucionado al número 6 Y es hora de volver a hacer el cambio Repetimos los mismos pasos Paso número 1 Apretar el clutch Paso número 2 Sacar toda la velocidad que tengamos en la moto Y paso número 3 Hacer el cambio En este caso, como ustedes pueden ver Ya vamos a la velocidad número 3 Igualmente vamos a ir sacando poco a poco el clutch E ir acelerando Bien, pues prácticamente de esta manera Se hacen los cambios en la motocicleta Si ustedes quieren bajar de velocidad Lo que tienen que hacer es Apretar el clutch Desacelerar la moto Y bajar las velocidades Que nosotros no necesitemos Ya sea para pasar un tope O detenerlos totalmente en un semáforo Muy bien Basta con que practiquen esto toda la semana Para que ustedes puedan perfeccionar su técnica De lo que es el manejo Y el cambio de velocidades Recuerden que esto Básicamente se divide en tres pasos Que es Embrague Velocidad Y cambio Prácticamente es eso No necesitan aprender otra cosa más Para poder coordinar Muy bien Pues esto ha sido todo de mi parte Y espero que el tutorial Haya sido de su agrado Que les sirva a muchos de ustedes Ya saben que pueden dejar sus dudas En los comentarios Para poder hacer Más video tutoriales de motos También no olviden dejar Sus comentarios constructivos Para poder seguir mejorando Los videos en el canal Muy bien Ya saben si les gustó Y les sirvió el video Por favor Comentar por todas Suscribirse Seguirme en Twitter Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!